Libre es para cantar, libre es para danzar, me gozaré, me alegraré, porque libre soy. Libre es para cantar, libre es para danzar, me gozaré, me alegraré, porque libre soy. Libre es para cantar, libre es para cantar, me gozaré, me alegraré, porque libre soy. Libre es para danzar, libre es para danzar, me gozaré, me alegraré, porque libre soy. Libre es para girar, libre es para girar, me gozaré, me alegraré, porque libre soy. Libres para saltar, libres para saltar Me gozaré, me alegraré, porque libre soy Libres para saltar, libres para saltar Me gozaré, me alegraré, porque libre soy Cristo, 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 Cristo Porque libre soy Libres para saltar, libres para saltar Me gozaré, me alegraré, porque libre soy Libres para saltar, libres para saltar Me gozaré, me alegraré, porque libre soy Libres para saltar, libres para saltar Me gozaré, me alegraré, porque libre soy Libres para saltar, libres para saltar Libres para saltar, libres para saltar Me gozaré, me alegraré, porque libre soy Libres para saltar, libres para saltar Me gozaré, me alegraré, porque libre soy Libres para saltar, libres para saltar Me gozaré, me alegraré, porque libre soy Grito de júmilo Grito de júmilo ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive?